De libro del profeta Oseas, esto dice el Señor, yo conduciré a Israel, mi esposa infiel al desierto y le hablaré al corazón. Ella me responderá ya como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará esposo mío y no me volverá a decir Baal mío. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposaré con la fidelidad y entonces tú conocerás al Señor. El Señor es clemente y misericordioso. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. El Señor es clemente y misericordioso. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. El Señor es clemente y misericordioso. Encarecen ellos tus temibles proezas y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. Del santo evangelio según San Mateo. Así les estaba hablando cuando se acercó un magistrado y se postró ante él diciendo. Señor, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. En esto una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues se decía para sí, con sólo tocar su manto, quedaré sana. Jesús se volvió y la vio. Confianza, hija. Le dijo, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Al llegar Jesús a la casa del magistrado y ver a los flautistas y a la turba de plañideras, dijo, retiraos, la niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaron de él. Después de echada afuera a la gente, él entró y tomó a la niña de su mano. Y se levantó. La noticia del suceso se divulgó por toda la comarca. La noticia del suceso se divulgó por toda la comarca. Gracias por ver el video.